Si algo sabe que estos animales es de amor incondicional. No tienen ego. Pero que unamos nuestras voces es muy importante. Mil voces. A veces pienso que soy un poco egoísta por escuchar solo mi voz. Sin embargo, ahí es donde encuentro una oportunidad. Me puedo conectar. Sentir mi libertad. Que hay motivos por los que alzar la voz. Que existen mil maneras de crear. Hay mil maneras de resucitar. Los sueños que se esconden. Que no saben dónde está su norte. Hay mil maneras de creer. Hay mil maneras de comunicar. Hay mil maneras de gritar. A veces pienso que estoy atada en dudas en mi colchón. Sin embargo, ahí es donde logro escapar. Me puedo conectar. Me puedo conectar. Sentir mi libertad. Que hay motivos por los que alzar la voz. Que hay motivos por los que alzar la voz. Que existen mil maneras de creer. Hay mil maneras de creer. Hay mil maneras de resucitar. Los sueños que se esconden. Que no saben dónde está su norte. Hay mil maneras de crear. Hay mil maneras de comunicar. Hay mil maneras de gritar Hay mil maneras de vivir La siguiente canción que voy a colaborar con este actor es un poema que he musicalizado de una artista poeta que viene a continuación después de mí. Ella se llama Oukalele y es un poema que se llama Ser del agua de la añoranza que tiene aquí su libro maravilloso por si queréis tenerlo en casa. Y bueno, pues espero que os guste. Y vamos allá. Quiero ver tu alma. Tu piel no me basta. Quiero rozar tus alas. Y a través de tus ojos ver la luz que te late Y a través de tus ojos ver la luz que te late Quiero llegar al cielo que caiga como un manto Quiero llegar al cielo Quiero llegar al cielo que caiga como un manto sobre la tierra y la fecunde Y a través de tus ojos ver la luz que te late Y a través de tus ojos ver la luz que te late ¡Bien! 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 Y a través de tus ojos ver la luz que te late Y a través de tus ojos veras y bueno para terminar os invito a que participéis cantando si queréis la letra es muy sencilla dice, digo sí me pongo mi set de percusión que se me va conmigo y bueno esta canción es un canto a la vida con todo lo que trae y bueno el escribí yo y dice digo sí, digo sí digo sí a la vida suena un gron por ahí no al maltrato ni mal sí a la vida porque estamos todos conectados queramos o no tenemos mucho que aprender de ello digo sí digo sí digo sí digo sí digo sí cuando siento temor digo sí cuando siento rencor digo sí cuando tengo celos de ti y de mí digo sí digo sí cuando tengo miedo digo sí cuando riego fuego en mi interior digo sí, digo sí cuando me dices adiós digo sí cuando sueño despierta digo sí cuando me cierran una puerta digo sí, digo sí cuando tropiezo tres veces con la misma piedra digo sí al instante presente digo sí al instante que hiere digo sí al instante que muere digo sí a la vida digo sí a la vida oh no oh no oh no Digo sí cuando dices que no Digo sí al conflicto entre dos Digo sí cuando siento el cuerpo en ti y sin ti Digo sí cuando cambia el mundo Digo sí cuando yo cambio en mi interior Digo sí, digo sí cuando me entregas tu amor Digo sí cuando sueño despierta Digo sí cuando me cierran una puerta Digo sí, digo sí cuando rompiendo tres veces con la misma piedra Digo sí al instante presente Digo sí al instante que hiere Digo sí al instante que muere Digo sí a la vida Digo sí al instante presente Digo sí al instante que hiere Digo sí al instante que muere Digo sí al instante que muere Digo sí al instante que muere Pa-da-pa, 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 pa-da-pa Uh, na-na-ya Uh, pa-da-pa Muchísimas gracias, gracias, gracias por venir de verdad, es un placer ver tantas caritas aquí apoyando esta causa Y además luego disfrutaremos de unos super postres, comida maravillosa vegana al fondo Ahora sí voy a invitar al escenario a mi querida maravillosa comida Okalele Un fuerte aplauso para ella, por favor ¡Bravo!